El Comandante de la Revolución Cubana La gente me pide que hable sobre el tema Es un asunto muy espinoso Muy sensible Muy celoso Y muy delicado Al tratarlo Yo te voy a contar la historia Que más se asemeja A la realidad de la muerte de Camilo Hay varias versiones sobre su muerte Y la cuentan personas que de una forma u otra Lo conocieron en vida Lo conocieron Con El ejercicio de su liderazgo En el ejército rebelde Pero Pero la historia que la gente cuenta Es muy somera Porque la gente no logra llegar Al meollo del asunto De las últimas 48 horas Anteriores a la muerte de Camilo Nadie casi tuvo contacto con él Ni siquiera El liderazgo político de la revolución Todo comenzó Después del 17 de febrero Del año 59 Cuando a raíz de la renuncia De Fidel Castro Como primer ministro Del gobierno interino revolucionario Porque el gobierno Que se había formado Con el magistrado Manuel Urrutia Que había sido el magistrado Que lo había defendido En la causa número 1 Del 53 En Santiago de Cuba Y no como dice La versión oficialista Del régimen Que él mismo se defendió Él encabezaba El cargo de presidente Interino de la república Y todo el consejo De ministro Estaba integrado Por los mejores Políticos, militares, académicos Y economistas del país Pero los miembros del gobierno Después de dos meses De discusión No se ponían de acuerdo No se sabía Que rumbo Iban a tomar Los destinos de Cuba Porque habían partes Encontradas en el azul Por un lado Estaban los defensores De hacer un programa De justicia Y vindicación social Utilizando El excedente De la tierra Que los latifundistas cubanos No usaban Sus tierras ociosas Se decía Que las iban a tomar En arrendamiento Se las iban a dar Se las iban a entregar Sin arrendamiento A los campesinos Que no tenían tierra Y los dueños De la tierra Iban a recibir Una bonificación O una excepción O una excepción De sus impuestos Por la tenencia De la tierra Otros decían Que no Que había que Nacionalizar Esa tierra Excedente Pagársela a los dueños Y el Estado Entregársela a los campesinos Para que pagaran Una bonificación Baja Y a lo largo De un tiempo Terminaran De pagar La tierra Otros que no Que había que Nacionalizarla Y dejarle 100 caballerías Nada más Al latifundio Otros que 50 caballerías Otros que 5 caballerías Y Fidel Castro No Fidel Castro Quería quitar Toda la tierra Acusando al latifundio Que se había Apropiado De esa tierra De una manera Oportunista Desde los días En que Cuba Guerreaba contra España Después que el país Quedó arruinado Y los que tenían dinero Compraron Cientos de miles De caballerías Como la Genuadi Free Company O los grandes ganaderos Del Camagüey Que habían comprado Una caballería De tierra A un peso Oro Moneda española De la época Él decía Que eso Se le había robado Al pueblo de Cuba Y que por eso Los campesinos Pobres No pudieron participar Desde el reparto Y no tuvieron acceso A la tierra Y que había Hacerle justicia Y vindicación histórica Por fin Como nadie Se puso de acuerdo En relación A la cantidad De tierra Y a quien Se la iban A expropiar Fidel Fidel renuncia Al cargo De primer Ministro Y El pueblo De Cuba Se volcó A las calles El pueblo De Cuba Se vuelca A las calles Y exige La dimisión De Urrutia Y la disolución Del gobierno Revolucionario Porque Fidel Castro Lo acusó De oligarca De burgués De apátrido De vendido Los intereses De la oligarquía Nacional Y a los intereses De las grandes Transnacionales Yanke Ya en época Tan temprana Como febrero Del 59 Fidel comenzaba Ya a calumniar A todo aquel Que se le oponía Como mismo Hacen ellos hoy Acusándolos De ser serviles Mercenarios De representar Una agenda Proselitista Burguesa Anexionista Vendida A los intereses De los ricos Oligarquías Y las potencias Extranjeras Esa siempre Ha sido la receta Y siempre Va a ser la receta El hombre renuncia Hace el paripés De renunciar El pueblo Se vuelca A las calles Exige la dimisión Del gobierno La disolución Del gabinete De ministros Y se organiza Y encabeza Un nuevo gobierno Al frente Del cual Fidel pone A todos Los comandantes De la revolución Que le eran Fieles Incondicionales Al ala comunista Del partido Comunista Que tenían Vínculos Con Raúl Castro Que era miembro Del partido Comunista Y A Raúl Lo hacen Ministro De defensa Porque Fidel Da un discurso Y dice Que Hay intenciones De matarlo De que Quieren desaparecer El liderazgo De la revolución Y acabar Y acabar Y acabar con el programa Social De la revolución En su persona Y que él proponía Su hermano Y no porque Fuera su hermano Sino porque Tenía cualidades De revolucionarios Excepcionales Probados Al servicio De la patria Y la revolución Y lo nombró Segundo jefe Y ministro De defensa Al nombrar A Raúl Ministro De defensa Desplazan A Camilo Del grado De jefe Del ejército En ese momento Y pasa Al mando De jefe Del estado Mayor Del ejército Rebelo Y ahí Comienzan A enemizarse Todos los mandos Con todas Las tropas En mayo De ese año Uber Matos Empieza A decirle A los más Cercanos Colaboradores Que a él Le preocupaba El rumbo Que estaba tomando La naciente revolución Porque los principales Cargos políticos Y militares Los estaban Ocupando Personas Que eran Miembros Del antiguo Partido Comunista De Cuba Hoy disfrazado Como Partido Socialista Popular Que encabezaba El comandante Félix Torres Que se había alzado En el segundo Frente Nacional Del Escambray Y que había Participado En el apoyo Al ataque Palacio Junto con Con la gente Del directorio Estudiantil Universitario 13 de marzo Que lideraba El inolvidable José Antonio Echeverría Bianchi Nuestro querido Y siempre Recordado Manzanita Cuando Uber Matos Comenzó A expresar Su inquietud Porque estas Personas Ocupaban Esos cargos Comenzaron A empezar Las primeras Fisuras Ideológicas Entre él Fidel Y Raúl Y por cierto Camilo Que era amigo De Uber Matos Y también De Fidel Sufrió El efecto De esa enemistad Porque era El conciliador Entre Fidel Y Uber Matos Dado que era El jefe Del estado mayor Del ejército Rebelde En ese momento En los primeros Años De la revolución Las regiones Militares Del país Fueron Distribuidas A Raúl Lo mandaron A Oriente Para que se hiciera Cargo Del ejército Rebelde En el Moncada Almeida Lo mandaron A Pinar Del Río Al comandante Félix Torres Lo mandaron A Las Villas A Uber Matos Lo mandaron A Camagüey Al Che Lo mandaron A La Cabaña A Camilo Lo mandaron A Colombia Como jefe Del estado mayor Del ejército Y Fidel Castro Se quedó En el cargo De primer ministro En La Habana Que al principio Tenía su cuartel General En el hotel La Habana Libre En la antigua Habana Hilton Y Después se fue Para el apartamento Que estaba En 11 y F Por allá Por el Vedado Después que ocurrieron Estos hechos Fidel empezó A reclamarle A Uber Matos Que era el gobernador Militar De la provincia De Camagüey Y a la vez Jefe del regimiento Militar Ignacio Gramont Que que estaba pasando Con el programa Revolucionario En la zona De Camagüey Porque Uber Matos No estaba Interviniendo Ni Ni latifundio Azucarero Ni tampoco Arrocero Ni ganadero Y Uber Matos Le dijo Que no Que no estaba De acuerdo Con el Fidel Le dijo Bueno Y que pasa Que allí No se están Ejecutando Los juicios Para fusilar Para fusilar A los colaboradores Y represores De la tiranía Y Uber Matos Le dijo Que él No podía Juzgar a un hombre Y condenarlo A la pena De muerte Perdón Porque él No sabía Si estas personas Habían participado O no Y que por Sospechas infundadas Él no podía Privar de la vida A nadie Ni tampoco De condenarlo A una larga pena Sin tener pruebas Ninguna Que los inculparan Todo esto Hizo Que Fidel Se enemistara Con él Y Fidel Se la fue Guardando Y se la fue Guardando El 21 de octubre Después que Los principales Cargos del país Están ocupados Que ya Se ha nacionalizado Todo el latifundio Cañero Azucarero Cafetalero Arrocero Y tabacalero Del país Ubermato Manda una carta De renuncia Inconforme Con las medidas Que está tomando El gobierno En cuanto a La reforma agraria A los fusilamientos Y al despojo De los bienes De personas En Cuba A través Del ministerio De recuperación De los bienes Malversados Porque se estaban Acusando a muchas Personas De haberse Enriquecido En el día O en los días Del batistato Y que no tenían Nada que ver Con esto El 21 de octubre Al enviar Su carta De renuncia Fidel Castro La toma Pero le dice Que no Le dice Que no Acepta La renuncia Y se da Una sedición Militar En Camagüey Con la tropa De Ubermato Como Camilo Es el jefe Del ejército Rebelde Del estado mayor Del ejército Rebelde Fidel Fidel Lo manda Allá A pacificar La rebelión Con la expresa Orden De traer Preso A Ubermato Fidel Lo manda Allá Para que La tropa Enemistada Se deshaga De Camilo Porque estaban En sedición Pero Ubermato Se huele La jugada Y le da Orden A sus comandantes De que La vida Del comandante De ese fuego Tiene que ser Preservada A toda cosa Fidel va A la radio Y al teatro De Camagüey Y crucifica A Ubermato Lo acusa De traidor De vendepatria De enemigo Del pueblo Y le lanza Al pueblo De Camagüey A Ubermato Al verse Ubermato Carralado No le queda Otro camino Que renunciar Y Camilo Lo prende Junto con su Estado Mayor Y lo envía A La Habana El 23 de octubre Vía carretera Central Ese mismo día Camilo Vuela a La Habana Y se entrevista Con el comandante Ubermato Que estaba preso En ese momento En el Príncipe Ubermato Le dice Que la revolución Es comunista Que ha cogido Otro rumbo Que es hora De actuar O será Demasiado tarde Camilo se ríe En su cara Y le dice Que es mentira Que Fidel Castro Nunca hará eso Que Fidel Es incondicional A los intereses Del pueblo de Cuba Que Fidel Ha expresado Varias veces Que no es comunista Y entonces Frente al pueblo Frente al pueblo Frente al liderazgo Político Militar De la revolución Por esa ingenuidad Confiada Fue sancionado A 20 años De cárcel El día 26 de octubre Después de Día 28 de octubre Día 28 de octubre A las 7 Un minuto Cuando se disponía A volar Hacia La Habana En un Cessna Bimotor Conducido por el primer teniente Luciano Fariña Y sus otros Dos escoltas Que le acompañaban Félix Rodríguez Y Félix Cabeza Cuando corrían A las 7 Un minuto De un aeropuerto Privado de Camagüey Una Un jipi Del ejército rebelde Con ocho hombres Al mando Del capitán En ese entonces Zenén Casarregueiro Hermano De Julio Casarregueiro Que años Más tarde Ostentarían El grado De general De división De la fuerza armada Revolucionaria cubana Se interpuso En el camino Cuando ya El Cessna Correteaba En la pista Para volar La noche Caía junto A una Pertinaz Llovina Eran las 7 Un minuto Camilo Rastrilló La tonso Porque no sabía Que pasaba Y toda la escolta Se puso Al acecho Empuñaron Sus armas Y apuntaron Pero cuando Vieron entreluces Camilo dijo Ah Eres tu Zenén Que pasa Que susto Me has dado El le dice Para donde va Comandante Y Camilo le responde Voy para La Habana Que tengo que ir a Colombia Que tengo que Entremistarme Con Fidel Zenén Le dice Necesito Que me lleves A Santiago De Cuba Porque Fidel Me dijo Que fuera Santiago De Cuba A ayudar A Raúl Porque estaba Teniendo problemas Allá Con Con los mandos Militares Producto Del problema De Ubermato Que no se sabía Ya Lo que estaba Pasando Camilo le dice Yo no voy Para Santiago De Cuba Yo voy Hacia La Habana Yo lo que puedo Hacer es Llevarte Conmigo A La Habana Y En La Habana Desde Colombia Te despacho Un Sea Fury Un Sea Fury Era un avión De guerra Inglés De la Segunda Guerra Mundial Senen le dijo Está bien El jefe De la Escolta Le dice Al otro José Luis Rodríguez Bájate tú Para que Senen monte Pero como Camilo Tiene más confianza Con el jefe De la Escolta Le dice No, no Bájate Cabeza tú Y yo mañana Te mando El avión O te mando A buscar En otro avión Cabeza se baja José Luis Rodríguez Alias Cabeza se baja Que es el jefe De la Escolta Y Camilo Le da la chaqueta De cuero La legendaria Chaqueta de cuero Con la cual Aparece siempre El señor De la Vanguardia El hombre Se pone La chaqueta De cuero Y se encamina Hacia la pista Hacia la torre De control Luego Porque la noche Cae junto A una pertinación Vigil Sale corriendo Y no mira Hacia atrás Dice Él Que ya no se veía Nada Llega a la torre Se pone del lado Del controlador Y espera Que termine El aguacer Y le dice Él En la mesa redonda Del año 2000 Al moderador Randy Alonso Pero hay una cosa rara En todo esto Y Randy Alonso Le dice Dime Y él le dice Que a lo largo De todo el trayecto El avión Nunca se comunicó Con la torre El señor Zenén Casa Reguey Que viajaba Esa noche En la avioneta De Camilo Cienfuegos Que había ocupado El lugar Del jefe De la escolta De Camilo José Luis Rodríguez Alias Cabeza Murió En el año 1996 De cáncer Y fue enterrado En su natal Oriente El señor El señor El señor El señor